¿Por qué los testigos de Jehová celebran el aniversario de bodas y los cumpleaños no? Es sabido por muchos que los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños, incluyendo la Navidad. La razón que se alega es el origen pagano de estas festividades, además de la excesiva veneración en los cumpleaños hacia la persona homenajeada. Es curioso que hasta el siglo IV el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. Aún así, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué celebran entonces los testigos de Jehová el aniversario de bodas? Para complicar un poco la cuestión, quisiera citar la enciclopedia Salvat, la cual sobre aniversario dice, Día en que se cumplen años, de algún suceso. Entonces debemos partir sobre la base que los aniversarios son cumpleaños. Pero dice esta obra, de sucesos. En la Biblia se mencionan varios aniversarios que Israel conmemoraba, todos vinculados con lo religioso. El cristianismo también conmemora la muerte de Cristo. Pero, ¿qué diferencia hay entre un aniversario de bodas y un cumpleaños? Primero, es habitual que los aniversarios se celebren en privado, excepto en los aniversarios número 25, 50 y 75, en que se realiza una fiesta con invitados. Los testigos lo hacen muchas veces en privado y no están pendientes a los aniversarios 25, 50 y 75. Segundo, en un aniversario de bodas, al ser algo más privado, donde la pareja busca fortalecer su relación, no se da excesiva veneración a la pareja. Pero, ¿qué sucede si los testigos de Jehová gustan de celebrar su aniversario con amigos? Es interesante lo que aconseja la revista La Atalaya del año 1972, distribuida por los testigos de Jehová. Dice, además de evitar que la fiesta se salga de control, tampoco sería adecuado el que los celebrantes dieran honra excesiva a humanos. Finalmente, el artículo es contundente al señalar que el matrimonio cuyo aniversario se celebra no debe venerarse. Prácticas que nacen dentro del mundo de la magia y la religión, como el pastel redondo con velas encendidas, los cantos de celebración y pedir deseos, no son parte de un aniversario. Este artículo también advierte que todo debe hacerse sabiendo que la gloria debe ir dirigida solo a Dios. Otra atalaya, 15 de octubre de 1998, aconseja, la ocasión no debe servir de simple excusa para organizar una reunión social grande. En este caso, los cristianos deben regirse por los mismos principios que guían su vida a diario, de modo que la celebración de aniversario de bodas es una decisión personal. En un aniversario es fácil lograr esto, en un cumpleaños es mucho más difícil. La atalaya del 15 de diciembre del 98 advierte que es un asunto estrictamente personal. Otro elemento es que no tienen un origen pagano. Tampoco es una celebración tan antigua. Quizás por esto no la encontramos en la Biblia y otros escritos. Recuerden que en la sociedad patriarcal el matrimonio era visto como un negocio y pocas veces el amor era tomado en cuenta. Aunque los adoradores de Dios no debían verlo de esta manera, a veces las costumbres de la época se imponían. Es en el cristianismo donde se exige un respeto y consideración a la pareja de forma más contundente, aunque la antigua ley dada a Moisés protegía a los matrimonios y la mujer en muchos sentidos. No obstante, no existe registro alguno de aniversarios de boda hasta la edad media y sin vínculos con la magia y la religión. Algunos aniversarios hacen referencia a materiales bien establecidos que ahora son comunes a la mayoría de los países. Estos son 5 de madera, 10 de aluminio, 15 de cristal, 20 de porcelana, 25 de plata, 30 de perla, 35 de coral, 40 de rubí, 45 de zafiro, 50 de oro, 60 de diamante. Pero esto no está relacionado con la magia, sino que significa la prolongación de la unión de la pareja. Aún así, es extraño ver a los matrimonios de testigos de Jehová tomar en cuenta estas costumbres posteriores. Los testigos de Jehová evitan a toda costa la idolatría, la política y el paganismo vinculado a la religión falsa. Si una celebración está libre de estas influencias, no tienen ningún problema en celebrar y compartir juntos.